A partir de este viernes podrían bajar las temperaturas debido al ingreso del frente frío número 45, el cual generaría máximas de hasta 33 grados centígrados, informó Juan Vázquez Montalvo, jefe de la Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Indicó que además, este sistema podría traer algunas lluvias para la región a partir de este jueves, principalmente en el interior del estado. Este debe de llegar a la zona, acercarse a la zona desde jueves por la tarde o noche y afectarnos a partir del viernes. Entonces, ¿qué va a suceder? En estos días vamos a tener temperaturas máximas que van a oscilar entre los 37 a 40 grados celsius y cuando llegue el frente frío, el día viernes 5 de mayo, la máxima va a ser entre 30 a 33 grados celsius. Va a haber un refrescamiento en la temperatura. Señaló que estas condiciones se mantendrán durante la región durante todo el fin de semana y a partir del domingo nuevamente comenzarían a incrementarse poco a poco las temperaturas. En este frente frío, al llegar, pues, ¿qué va a provocar? Refrescamiento de las temperaturas, muy probablemente va a traer lluvias, sobre todo para el interior del estado. Para Mérida entre un 20 y 30 por ciento. Para el interior del estado se espera que entre un 40 a 70 por ciento de probabilidad de lluvias. Puede venir con viento fuerte las lluvias, acompañados de tormentas eléctricas e inclusive podría caer granizo en alguna zona. Es lo que se espera con este frente frío que va a acercarse a la zona a partir del jueves tarde noche y ya el viernes nos estará afectando. La lluvia la esperamos desde el jueves en la tarde. Exhortó a los yucatecos a tomar las medidas de prevención necesaria ante estas condiciones climáticas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.